amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo de nuevo con un vídeo más para que usted sea parte de lo que está pasando en casa de los famosos hoy este día les traigo un vídeo donde usted va a poder escuchar lo que cristina dice de alicia y de mané pero antes de darles el vídeo quiero mandarle un saludo muy especial a toditas esa gente linda bellas hermosas que se toman su tiempo en ver mis vídeos y compartirlos y darle like a esas personas que son de venezuela méxico colombia perú honduras guatemala bogotá el salvador costa rica eeuu canadá puerto rico santo domingo cuba ecuador argentina y españa si a toda esa gente que que salude con en esos países es porque ellos en sus comentarios me están diciendo que desde ese desde esos países me están apoyando un abrazo de un besote fuerte para todos estos países y para toda esa gente que se toman su tiempo en ver mis vídeos pero no les quiero quitar más el tiempo quiero que usted sea parte de lo que dice cristina en todo esto truchas uno que se pone a ver el mito que haciendo que estás haciendo más que tanto es verdaderamente lo que es no es la envidia el celo que estás creando una historia pues para el juego no es que eso yo me pongo a ver ustedes lo están viendo pues cliente yo no sé que estarán viendo ustedes me pregunto la neta que estará viendo la raza una herida de un amor sincero es mejor que muchos besos de un enemigo ella hipócrita judas yo dejé como de luchar por una amistad porque vi que no había como una relación recíproca y y verdaderamente si yo veo que hay un poco de bullying pero también sé que a veces alguien no dice las cosas nada más por decir ella no es ninguna tonta es muy inteligente y creo que esta niña tampoco no es ninguna tonta todos traemos nuestros diablitos y todo ese rollo tú traes la legión pero la chavala o sea la chavala es inteligente entonces se está tratando como de hacer la víctima ¿saben? la víctima dice para poder como por medio de la lástima ganar eso es lo que yo me estoy preguntando son mis dudas ¿ok? no me están no me quieren sacrificar eso es lo que yo me pongo a pensar porque yo aquí estoy viéndolo ¿saben? mientras que Alicia pues sí es bien ruda la wey y se está volviendo igual que su bully del que tanto ella habla pero también ella no es tonta ella está viendo o sea ella ve pues que la chava trae su juego o sea y también yo sí desde un inicio desde las primeras semanas como que a mí me dio me dio me 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 chocaba eso de que se creía la más chingona o sea la más inteligente de todos y ya cuando ella se dio cuenta que aquí todos tenemos nuestra carrera universitaria por lo menos o sea que nos vemos como mensos ya le bajó poquito pero todo uno siempre viene y nos nos como que nos quiere corregir pero obviamente a él le pega en su demonio que es un tabú y que es algo que mucha gente está viviendo incluyéndome o sea si como no en bordo y el flaco como la bolsa de valores mexicana como no arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo y también sufro o sea también me meten duro con el bullying duro ay Cristina lo malo es que Alicia no ve tu hipocresía no sé eso como que sí también soy bien chilletas también también sos hipócrita soy súper chilletas y chuca no te bañas vaya a bañarse pero no sé qué tanto le creo a veces sí a veces sí ¿usted cree lo que ella está hablando? ¿qué licenciada? eso sí yo creo que de todos sí me llevo algo o sea son a toda madre todos ni siquiera que sean mis compras o sea Ale es la mejor en las parties como yo o 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 con los egos egos así que están así hasta allá arriba en el cielo a no y con tu cuchillo doble filo era como que una peleadera por las cámaras encabronada O sea, es increíble ver, o sea, tanto ego Increíble, o sea, guau, guau, tu congresía O sea, ¿lo ven ustedes también? No, si vemos que ni te bañas Y no es porque yo le quiera este echando tierra, o sea, yo estoy aquí con ella y lo veo No, y nosotros te vemos Y tanto obvio, Alicia, obvio Yo no creo que lo hacen de mal ¿Saben qué? A veces siento que en esta carrera uno está luchando por sobresalir, sobresalir Y que no quieran que la gente piense que somos unas tontas Entonces tal vez tenemos que, por ejemplo, ya en las entrevistas, pues sí, tengo que decir Pues lo que hago, si no, van a pensar que soy una mensa Entonces, ya cuando tú dices, a ver, espérate, sí, canto, pero tengo, soy licenciada O sea, no soy ninguna mensa Licenciada Hay una fina, una fina línea entre Decirle a la raza para que digan, oye, espérate, o sea, no soy una tonta Ah Licenciada ¿De qué? Enhorita O Bueno, algo centrista Que no seas humilde Y con tanto ataque que tienes, como tienes que defenderte Y estar diciéndote a ti misma todo el tiempo que te da, o sea, darte cariños Y te, puta, te amo, te quiero Perfecto Bueno, amigas y amigos, ustedes pudieron escuchar a Cristina que dice que ella es licenciada Ah, ¿le cree usted? Pues hágamelo saber si cree o si en realidad es licenciada Porque una persona estudiada, que sea licenciada, no sé qué licenciatura tiene No puede actuar así, ni ser así como es ella Pero bueno, usted tiene que decirme a mí de qué país me ve Y a la persona que no se ha suscrito, suscríbase Y cualquier comentario, hágamelo saber aquí al canal Que aquí no se gana, pero se goza ¿Por qué? Porque usted y yo estamos gozando de todas las loqueras De todo lo que hablan en Casa de los Famosos Y espere el otro reality que también viene Y usted y yo vamos a ser parte de eso Un aplauso desde la distancia Un abrazo Un besote Suscríbase, denle like, que te gratis Y también te gratis los quiero yo Bendiciones